¡Vaiseo sol, evena lúa! ¡Ah, hola! Sí, es que soy meiga, centolla, pero esto ya no funciona. Aquí me ven, en la pecera del restaurante antártico chileno. Antes vivía en el mar Bravo, Pacífico Océano, con mis privilegios. Tengo cientos de años, pero desde hace una década, cuando los bombardeos franceses, no soy la misma, me siento mareada, roja, estoy tóxica perdida. De ahí que me pescaron y ni para comer me quieren, por el veneno. Pero aquí se le ocurre calentar así el planeta, bombardear malvadamente la Tierra. Bombas como estas, que despellejaron y quemaron a tantos niños japoneses, ¿se acuerdan? Con los soles del mar ocurrió más, y peor, fueron bombas más potentes. ¡Qué pena! Americanos y franceses prueban las bombas atómicas en nuestro medio. Y nadie les puede decir nada. Mirad cómo tratan esa pobre gente que nos defiende con su arriesgada arma, la lengua. Yo, yo corrí como una centella, pero la onda radiactiva me llegó, fijo. Y junto a la peste que echan al mar, llevamos años y años con mareas tóxicas. ¡Ay, Nosa Señora, cuánto deterioro marítimo! ¡Ay, qué penita tengo, de verdad, eh! De aquellos tiempos cuando nosotras, los peces y vegetales marinos, vivíamos en perfecto equilibrio con los indios de la Tierra. Todos fuimos de repente y con el tiempo mortalmente atacados por elementos extraños, ajenos, que alteraron nuestra naturaleza. Lobos focas, ballenas, han sido cazados sin reservas. Y los indios de piel mojada, calentados por el fuego, fueron casi extinguidos, al herir de muerte su alma con el desprecio a su conocimiento, distinto, original y diferente. Piratas y colonos de otros continentes tomaron sin pedir prestado su vida y sus tierras. Y se sigue saqueando. La energía de la Tierra, gas y otros bienes son extraídos sin consideración por nosotros, los otros seres. Bueno, yo mientras sigo aquí intoxicada, esperando que alguien me entienda las señas. No me gustaría que mi vida pasase en triste balde.